En personas menores, a veces desde la niñez, desde la infancia. Y bueno, es una diabetes que es heredo familiar, que tiene una incidencia en si los padres o los abuelos son diabéticos, es probable que puedan esos niños salir diabéticos. Y bueno, esos son los casos donde se usa directamente el tratamiento con insulina. Doctora, ¿cuáles son los síntomas para detectar esta diabetes? La gente tiene que saber que muchas veces el llamado de atención es cuando se sorprenden porque orinan mucho, van muy frecuentemente a orinar al baño, toman mucha agua, están sedientos durante todo el día, a pesar de que puedan tener la ingesta básica de agua. Siempre están con sed y a pesar de que se alimentan normal, siempre quedan con hambre. Eso se llama polifagia, comen mucho, polidipsia, tienen mucha sed y poliuria, orinan mucho. Y el llamado de atención en estas personas cuando tienen esos cambios, es que empiezan a comer mucho y adelgazan. Entonces, en eso estamos ya ante un debut diabético. Se hace un control de laboratorio y seguramente nos va a dar cifras altas de glucemia, luego se hace el control de una curva de tolerancia. Que, bueno, pueden consultar en cualquier centro de salud con el programa de enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos asistiendo a todas las personas con enfermedades crónicas, sea hipertensión, diabetes y dándole la medicación. Se empadronan a todos los pacientes y se trata de que nunca les falte la medicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!